Como si fuera la escena de una película de acción, un ferrocarril impacta de manera directa a un autobús Mini 2000 con ruta Chuburna 21, lo que tuvo como resultado el registro de dos personas lesionadas, entre ellas el conductor de la unidad. El hecho se suscitó la tarde de este lunes sobre la calle 60 en Circuito Polonias. Según los primeros reportes, el chofer de la pesada unidad marcada con el número 2.229 intentó rebasar al ferrocarril, pese a la advertencia del maquinista, lo que provocó la impresionante colisión. Tras el impacto, se implementó una rápida reacción por parte de los cuerpos de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes detuvieron inmediatamente al conductor del autobús. Con información de momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Champ. Eclipse Televisión Digital